Si ustedes se fijan el título del mensaje, el peligro de rechazar la voz de Dios. Ok, peligro de rechazar la voz de Dios, que es de lo que trata esa porción. Y que, hermanos, acabamos nosotros de terminar, ir a través de todo un libro de la Biblia, el libro de Santiago. El libro de Santiago que tiene como inicial propósito, el que nos dice, hermanos, dice, yo quiero que ustedes sean unos buenos oidores de la palabra de Dios, pero también hacedores de la palabra de Dios. No quiero que se conformen nada más con ser buenos oidores y luego olvidarse de lo que el Señor les dijo, de lo que el Señor les habló. Y entonces fuimos a través de todo ese libro que Santiago dice, ok, si es que a ustedes se les hace difícil entender qué es lo que Dios quiere que hagan, déjenme se los explico. Y es lo que hicimos, vimos cómo nos explicó, ¿verdad? Lo más claro, lo más práctico posible, usando ilustraciones, ejemplos, para que nosotros pudiéramos entenderlo. Y díganme ustedes si no entendieron lo que escucharon. ¿Verdad que entendieron lo que escucharon? Creo yo. Espero yo que lo haya entendido. Porque me esforcé mucho por tratar de ponérselo lo más claro posible, ¿verdad? Entonces creo yo que pudimos lograr esa meta. Entonces quiere decir que escuchamos, entendimos, estamos obedeciendo aquello. Y es aquí, ¿verdad? Por eso quiero terminar compartiendo con ustedes lo que nos dice Dios, su palabra. El peligro de escuchar la voz de Dios y no obedecerla, no hacerla. Porque muchas veces creemos que no hay nada, no pasa nada. Que nomás no lo obedezco, ¿verdad? Y no pasa nada. Pero eso es un gran error que nosotros cometemos al no entender lo que dice la palabra de Dios, de que sí hay consecuencias. Díganme usted, ¿hay consecuencias para sus hijos cuando no le obedecen a usted? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué creemos que no va a haber consecuencias en mi vida cuando no obedezco a mi Padre Celestial? ¿Por qué creemos que no va a haber consecuencias? Porque lo vemos como un santo clóus, un buenazo, un viejito buenazo. No, tenemos que entender, ¿verdad? Quién es Dios y que sí hay consecuencias. Miren, conforme vamos, conforme vamos leyendo, vayan ustedes meditando y pensando en cómo dice aquí la palabra de Dios, en cuanto al peligro de rechazar la voz de Dios, de oírla y no obedecerla. Por eso, se fijan en el versículo 7, ahí vamos a empezar a leer, no sé si su Biblia o la mía es la titula, Advertencia contra la incredulidad. Cuando nosotros no le creemos a Dios, porque cuando no lo obedecemos es que no le creímos, no le creímos en realidad. Nosotros obedecemos únicamente lo que creemos, eso es lo que obedecemos. Y todo lo que no obedecemos es porque no lo creemos verdaderamente, no es una convicción, no estamos convencidos de que eso sea así. Por eso no lo llevamos a cabo. Entonces dice aquí la advertencia, versículo 7, Por eso, como dice el Espíritu Santo, fíjense, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, está advirtiéndonos, dice, Si ustedes oyen hoy su voz, ¿Creen ustedes que la van a oír hoy la voz de Dios? ¿Sí o no? Por eso vinieron, ¿verdad? Por eso vinieron, porque van a oír la voz de Dios. Y si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Versículo 12, dice, Cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Dios bendiga su santa palabra. Entonces, vemos, verdad, que sí. Hoy, en este momento, están escuchando la voz física de un hombre que les está hablando, verdad. Pero no es únicamente la que van a escuchar. Van a escuchar también la voz de Dios. Porque Dios va a hablar a cada uno de ustedes. Y fíjense cómo es Dios, verdad, tan poderoso, tan creativo, de tal manera que un mensaje que yo preparo de una manera general se aplica para todos nosotros. Y Dios nos habla a todos nosotros de una manera diferente. Porque yo veo a veces hermanos que dicen, Ay, hermano, a veces mandan texto, a veces me lo dicen personalmente, a veces por teléfono, hermano. Me gustó mucho su mensaje, me ayudó, me habló Dios de esta manera. Y digo, pues a mí no me habló de esa manera. Cuando yo lo preparé, pues, gloria a Dios, verdad, no lo había visto de esa perspectiva. Y alguien más me lo dice de otra manera y de otra manera. Y yo estoy seguro que si nos vamos uno por uno, van a ser todos diferentes la manera en la que Dios nos habló y nos aplicó el pasaje. Porque es de acuerdo a nuestra vida, nuestro contexto único que tenemos. Entonces, la interpretación y la aplicación del Espíritu Santo va a ser única para cada uno de nosotros. Entonces, sí tenemos que entender que la Biblia deja claro que Dios nos ha dado dos pares de oídos, ¿ok? Este es un par, ¿ok? Pero hay otro par de oídos, ¿verdad? Los oídos físicos para oír voces físicas, que es lo que están ustedes haciendo ahorita, oyendo voces físicas, pero también oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Y la advertencia que nos da ese par es que si hoy oyeréis la voz de Dios, que sí tenemos oídos espirituales para oír la voz de Dios, todos lo hemos experimentado ahí en nuestra conciencia, en nuestra mente, que Dios me habló, Dios me impresionó, Dios me dijo algo. ¿Por qué creen que les doy los bosquejos? Para que ya apunten lo que Dios les dijo, lo que Dios les impresionó. Porque para mí es tan importante saber qué fue lo que Dios me dijo en este día, en este mensaje, que yo quiero durante la semana meditar en eso para obedecerlo. Yo no quiero ser nada más un oidor olvidar eso, porque ahí no está la bendición en nomás oír y olvidarme. La bendición está en oír y obedecer. Entonces, si yo oigo la voz de Dios, ¿no creen ustedes que sea muy importante apuntarla? Es como por ejemplo, si usted trabaja en un lugar donde cuando llega, pues tal vez tenga que hacer diferentes cosas y el patrón le dice, mira, en este día vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y empieza con una lista de cosas y dice, espérate, déjame apuntar porque quiero asegurarme que yo voy a hacer mi trabajo, que lo voy a hacer bien y para el final de cuentas, pues poderte decir, mira, ya terminé, hice esto, hice lo otro, y entonces usted cumplió con su responsabilidad. Lo vemos así con un patrón terrenal que con nuestro Padre Celestial que también nos dice, mira, yo quiero que hagas esto, que no hagas esto, que hagas esto, no hagas esto. ¿Qué decimos que haces la lista? Ah, no importa. Al cabo que él es buenazo, él no me va a desemplear. Y este pasaje, es lo que nos está tratando de advertir, que no tengamos esa mentalidad falsa, de creer que no hay consecuencias, así como va a haber consecuencias en el trabajo, por no obedecer la voluntad de Dios, así también. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Y es algo que tenemos que ver nosotros siempre todo con la perspectiva de Dios, de acuerdo a su palabra. Ahora, cuando yo hago caso omiso a la voluntad de Dios, a lo que Dios me enseñó, me dijo, lo ignoro, y busco toda clase de excusas para excusar mi desobediencia, en realidad, es un acto de rebeldía. Por eso aquí dice, dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Se está diciendo Dios, así es como yo lo considero. cuando ustedes oyen mi voz y no me obedecen, es un acto de rebeldía, es un pecado. Lo hagamos activa o pasivamente, es un acto de rebelión. Y Dios dice, no, no hagan eso, porque, por eso es que tenemos esas historias del Antiguo Testamento, para hacernos ver, como vamos a ver esta, que cuando el pueblo de Dios se rebelaba contra Dios y no hacía su voluntad, ¿verdad que sufría las consecuencias? Y muchas veces, cuando vemos esa historia, decimos, qué bueno que sufrieron las consecuencias, ¿verdad Israel? Y qué bueno por hacer, pero ¿qué de nosotros? ¿Quién les dijo que ya no hay consecuencias? Todavía hay consecuencias. Y eso es lo que el escritor de Hebreos, como pudimos leer, está recordándonos, está recordándonos, y sobre todo, cuando uno entiende para quién fue escrito el libro de Hebreos. El libro de Hebreos principalmente fue escrito para judíos, a que estaban en la diáspora, en la dispersión, pero que estaban todavía indecisos, estaban entre si sigo el judaísmo o sigo el cristianismo. Iban a la sinagoga, pero iban también a la iglesia cristiana. Y estaban en que si sí o si no. Y es por eso que siempre es importante entender el contexto histórico de un libro para poder interpretarlo correctamente. Porque de ahí luego las personas, por ejemplo, llegan a un pasaje y dicen, ya ven, aquí habla de la pérdida y la salvación. No, está hablando de personas que en realidad estuvieron todas las bendiciones de oír la palabra de Dios, de esto y lo otro, lo otro, y rechazaron todo eso, que estuvieron expuestos al ministerio del Espíritu Santo, a la salvación a través de Cristo Jesús, a la voz del Padre hablándoles y todo, y lo rechazaron. ¿Perdieron la salvación? No. ¿Quién dice que perdieron la salvación? Entonces, tiene uno que interpretarlo correctamente. Entonces, aquí es lo que nos está diciendo, ¿verdad?, el escritor de los hebreos, que debemos de tomar en serio cuando escuchemos la voz de Dios. Y si oye usted, oye su voz, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nomás decir, qué bonito mensaje. No. Más que eso, tiene que decir, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que Dios me está pidiendo que yo haga, porque Dios me habló. Hermanos, tenemos que entender la importancia de la voz de Dios. porque, fíjense, cuando vamos a Génesis, que significa el libro de los principios, en el principio, cuando Dios creó los cielos, la tierra, lo invisible y lo visible, lo único que tuvo que hacer Dios es hablar, ordenar aquello que todavía ni existía, elementos que todavía ni existían, y obedecieron a la voz de Dios, y se hizo, se formó. Entonces vemos que toda la creación, todavía ni siquiera estaba en existencia, obedeció a la voz de Dios. Ahora, ese Dios que creó todo, dice la Biblia, que se hizo carne, se humanizó, la persona de Jesucristo, y vivió entre nosotros, y vimos la gloria del unigénico, el único en su género, 100% Dios y 100% hombre, y vimos, y vimos, ¿verdad? Nosotros, cuando Él y sus discípulos fueron atrapados en una tormenta y en el mar de Galilea, ¿qué pasó? Se levantó, ordenó, habló únicamente a los vientos, a las olas, ¿le hicieron caso? Así, se calmó toda la naturaleza, le hizo caso. Cuando el Señor Jesucristo confrontó enfermedad, de todo tipo de enfermedades, simplemente, habló a ellas, y sin preguntas y sin quejas, le obedecieron y desaparecieron. ¿Se fijan? Cuando el Señor Jesucristo confrontó a los demonios que estaban destruyendo vidas, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Habló a ellos, ¿y qué dijeron los demonios? No, ahorita no tengo ganas de salir, aquí me voy a quedar otro rato más. Obedecieron, así obedecieron, dice que salieron. Incluso, hermanos, cuando confrontó a la misma muerte, en la tumba de su amigo Lázaro, que tenía cuatro días de muerto, todo lo que tuvo que hacer Jesucristo, dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Salió fuera Lázaro? Fíjense nomás, no dijo Lázaro, no señor, ahorita no, está bien suave aquí el cielo, mira que ando con Abraham y con estas, me la estoy pasando bien suave, ahorita no más, después, yo te decido, yo te digo cuándo, ¿verdad que no? Así, obedeció. Entonces, toda la creación obedece a la voz del Señor. Fíjense, algo bien importante, hermanos, para que entendamos, ¿verdad? Todo lo demás en la creación obedece su voz, solo al hombre se le ha dado la capacidad de poder decir no al Señor. Haber sido creados a imagen y su semejanza por tener nosotros esa voluntad, esa libertad, el Señor dice, tú decides si me obedeces o no me obedeces. No es como la creación que le obedece inmediatamente, como la naturaleza, como la muerte, las enfermedades, los demonios, todo eso, inmediatamente, obedecian, no tenía ninguna otra alternativa, nosotros sí la tenemos. Sí la tenemos, esa alternativa de poder decir no. Ahora, hermanos, ese es un privilegio, ¿verdad? Porque somos libres, no somos robots. Es un privilegio de parte de Dios, pero lo que tenemos que entender es que el escritor de Hebreos nos está diciendo que hay peligros, sí, es una bendición tener esa libertad, pero también es una gran responsabilidad porque si no la usamos correctamente va a haber consecuencias y hay tres peligros nada más en este pasaje, tres peligros de rechazar la voz de Dios. Tres peligros. Tenemos que tomarnos en serio, ahí en su bosquejo ustedes pueden escribirlos para que puedan ustedes recordar el primero de ellos cuando nosotros de una manera activa o pasiva no obedecemos lo que sabemos que es la voluntad de Dios, su voz, vamos a provocar la ira de Dios. No sé qué tanto usted conozca acerca de la ira de Dios, pero nomás así como se oye quiere usted la ira de Dios en contra suya. Simplemente Dios es paciente, es paciente, pero si vienen las consecuencias, provocamos la ira de Dios y vamos a sufrir las consecuencias porque dice aquí ¿verdad? Por eso me enojé, está hablando de la ira de Dios con aquella generación y dije consecuencias, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos, así que en mi enojo, en mi ira hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Consecuencias. ¿Tienen ustedes que no fue nada las consecuencias que sufrieron? ¿Se imaginan? no pudieron entrar en el reposo, ahí claramente lo está describiendo lo que pasó. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros provocamos la ira, así como Israel provocó a Dios a ira y sufrieron las consecuencias, así el escritor de los hebreos, porque si alguien dice, no, pues eso era en el Antiguo Testamento, porque hay gente que dice, el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Dios, el mismo Dios, no cambia nada, no cambia nada, las mismas, lo mismo, simplemente lo que nos dice, dice, las lecciones que vemos de Israel, dice, ahora la iglesia las tiene que entender, que es lo mismo. Si ustedes oyen mi voz, saben cuál es mi voluntad y no la hacen, están provocando mi ira. ¿Qué quiere decir la ira de Dios? Bueno, tenemos que entender la ira de Dios, diferente a lo que es la ira del hombre, ¿verdad? Porque, por lo general, la ira del hombre, pues, está afectada por el pecado y puede ser simplemente una rabieta, ¿verdad?, que nosotros tengamos carnal, mientras que la de Dios, no, la de Dios es perfecta, la de nosotros está afectada por el pecado, pero la de Dios es perfecta y lo que es la ira de Dios es el justo juicio de Dios sobre el pecado, eso es lo que es la ira de Dios, el justo juicio de Dios sobre el pecado, entonces, cuando nosotros experimentamos la ira de Dios, castigo de Dios, la disciplina de Dios, nomás es algo justo, que Dios tuvo mucha paciencia, mucha paciencia, pero al final dijo, te la ganaste esa pulso, como usted muchas veces es muy paciente con sus hijos y está ahí paciente y paciente hasta que dice, ahora sí ya me colmaste la paciencia, ¿no les ha pasado eso con sus hijos? que dicen, me colmaste la paciencia, ahora sí te voy a dar todo lo que te mereces, todo lo que te mereces, y claro que nosotros como padres a veces se los aplicamos y luego después nos sentimos mal, ay, Dios no, porque Dios todo lo hace correctamente, 100%, todo lo que Él hace no hay lugar para que Él se sienta mal por lo que dice, lo vamos a tener que sufrir, no crean que, que porque, ay, como ande, 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 te lo juro que ya no lo voy a hacer, ande, pues, te voy a bajar los días de castigo, andale pues, ahí te va el teléfono, andale, con Dios no es así, a Él no podemos negociar, Él es justo y perfecto, Él no lo va a aplicar y no la va a aplicar, por eso es que la Biblia siempre nos advierte y dice, mejor no le busques, no le busques, y es lo que nos está diciendo aquí el escritor del libro de los hebreos, esta advertencia, hermanos, se toma de una experiencia en la historia de Israel, se refiere al éxodo, cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, nosotros sabemos, verdad, que en su viaje a través del desierto del Señor se había revelado a sí mismo, proveyéndoles para todas sus necesidades, simplemente fíjense nomás todo lo que ellos experimentaron, ¿cuál era la nación más poderosa del mundo en aquel entonces? Egipto, así como ahorita es de Estados Unidos, así era Egipto, la nación más poderosa del mundo, ¿cuál era el ejército más poderoso del mundo en aquel entonces? ¿el de Egipto, el de Faraón? ¿no los venció el Señor? Ellos eran esclavos, ellos no hicieron nada, ellos salieron y hasta les abrió el mar, todo eso fueron testigos, ahogó al ejército de Faraón, los protegió a través del camino, durante el día les puso una nube que los tapara el sol en la noche, una columna de fuego para que pudieran ver y pudieran también tener un clima más agradable, como iban por el desierto, pues qué tanto se puede comer de lo que el desierto provee, entonces él descendía maná del cielo, comida celestial y él los dirigió y les dijo los voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel, la tierra prometida y los llevó hasta la puerta de la tierra prometida, él, no ellos, él hizo todo eso con su poder, ok, entonces ¿qué fue lo que pasó? el señor les dijo que tomaran la tierra, ya estamos aquí, ahora como un acto de fe y de obediencia a ustedes que son testigos de mi poder, de que yo cumplo todas mis promesas, tomen la tierra, pero en vez de responder con fe y obediencia se volvieron débiles de corazón y rebeldes y rechazaron su voz, dijeron no, no la vamos a tomar, fíjense nomás que falta de fe porque los espías que fueron para ver vinieron y dijeron verdaderamente en la tierra esa está como dice Dios fluye leche y miel, es una tierra próspera, fructífera, buena, el fruto que vimos y todo, le dicen pero sus habitantes están así como el pastor no la vamos a poder conquistar son guerreros ahora fíjense ustedes simplemente la lógica no ha acabado el señor de vencer al país más poderoso del mundo imagínense comparar al ejército de Egipto con las tribus que había ahí en Canaan ¿se imagina usted? es como si usted experimentara el haber vencido al ejército de los Estados Unidos por el poder de Dios y luego le tiene miedo al ejército de México no se ofendan soy mexicano o sea es ilógico ya no más viéndolo lógicamente ¿verdad? y así ellos no quisieron obedecer a la voz de Dios de tomar la tierra porque decían hay hay ciudades fortificadas ¿verdad? o sea tienen sus murallas ¿qué vamos a hacer? están amurallados pues al fin con el tiempo cuando la siguiente generación ya obedeció y lo primero que confrontaron fue la ciudad con las murallas más grandes y más inquebrantables las de Jericó ¿quién las destruyó? ¿quién las destruyó? el Señor las destruyó el Señor el que les iba a dar siempre desde un principio la victoria el Señor el que iba a ir delante de ellos pero no creyeron y lo que nos está diciendo aquí porque cuando vemos eso y como se lo estoy explicando decimos que bárbaro bien merecido se lo tienen que Dios lo sea castigado y todo ¿qué de nosotros? el Señor dice ¿cuántas veces no te he enseñado yo también a ti lo que es mi voluntad lo que yo quiero que hagas lo que quiero que dejes de hacer y ahí estás todavía rebelde entonces podemos provocar nosotros la ira de Dios es lo que nos está advirtiendo aquí ¿verdad? que podemos nosotros provocar la ira de Dios entonces es mejor ¿verdad? que la lección y la advertencia que nos está dando aquí es si rechazamos su voz así como ellos la rechazaron corremos el riesgo de perdernos sus bendiciones y para siempre de perdernos sus bendiciones y para siempre porque fíjense lo que les dijo ahí en el versículo 11 así que en mi enojo en mi ira hice este juramento ¿y ustedes creen que Dios no cumple sus juramentos? cuando Dios decide hacer algo como les digo pues mucho lloriqueo que le demos no creer que decir ah bueno pues ok 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 ahí te va el teléfono ahí te va él hace un juramento y dice jamás entrarán en mi reposo ahora díganme ustedes si no les cumplió a esa generación ¿entraron a la tierra prometida? espero dice ahí que espero hasta el último que muriera solamente la nueva generación y también fue prueba para la nueva generación le digo ok ahora ¿qué van a hacer ustedes lo mismo que sus antepasados? ¿revelarse contra mi voz o van a creer y van a ir a conquistar la tierra? bajo la dirección de Moisés esa generación se reveló y no quisieron y no entraron el señor dijo voy a esperar los voy a traer a la vuelta y vuelta hasta que mueran todos ahí en el desierto y a esta nueva generación les voy a dar oportunidad que decidan pues después de haber visto y dijeron oh si le entramos ya bajo la dirección de Josué fue cuando ya obedecieron a Dios obedecieron a Dios entonces aquí el señor nos dice que lo que él determina hacer lo va a hacer lo va a hacer y es por eso que nosotros debemos de creer porque aquí está aquí tiene una doble aplicación la aplicación histórica que es la que les estoy diciendo que no entraron a la tierra prometida y tiene una aplicación espiritual vayan en su casa lean el capítulo 4 de Hebreos ahí hace la aplicación espiritual de no entrar en el reposo en el sabat el sabático ok es por eso que nosotros no nos no seguimos el sabático de acuerdo a la ley porque simplemente era una sombra de lo que habría de venir del cumplimiento que Jesucristo habría de hacer porque el sabático el reposo significa verdad espiritualmente el entrar a la presencia de Dios el cielo la tierra prometida y entonces jamás entrarán en mi reposo el antiguo testamento significaba la tierra prometida el nuevo testamento la tierra prometida es el cielo entonces debemos de cuidar porque Dios cumple lo que él dice verdad porque la ira de Dios aquí vemos que si provocamos la ira de Dios la ira de Dios no es ninguna rabieta divina como nosotros los humanos las tenemos es una expresión a su oposición inalterable al pecado a veces pensamos que porque el pecado no significa nada para nosotros lo vemos como algo insignificante creemos que así también Dios lo ve que no significa nada que es algo insignificante para Dios pero el pecado si le importa a Dios en gran manera si le importa y debemos nosotros apartarnos de él o que va a pasar vamos a sufrir las consecuencias por eso dice si ustedes oyen hoy su voz no endurezcan el corazón no se rebele no desobedezcan porque el peligro de rechazar la voz de Dios es que provoquen la ira de Dios el justo juicio de Dios contra usted y como fue contra Israel puede ser contra nosotros en segundo lugar aquí nos está diciendo que un segundo peligro de rechazar la voz de Dios es que se endurecerán nuestros corazones se van a endurecer nuestros corazones por eso dice ahí en el versículo 3 en el capítulo 3 versículo 8 y 3 dice no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión ese pasaje que les estaba refiriendo en la vida de Israel no lo endurezcan que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado porque no es engañoso el pecado y siempre que usted saque toda clase de excusas de razonamientos para los cuales no obedecer a Dios es porque el pecado ya lo engaña y podemos tener una gran lista verdad que nos convencemos a nosotros mismos que no no yo estoy bien porque esto y por esto y por lo otro y por eso yo esto y por eso lo otro y yo por eso entonces yo lo he visto personas ahí conmigo pastor pero es que esto y esto y esto y yo oigo todas las excusas muy buenas sus excusas pero dígame que dice Dios ya no más que dice Dios y esa es la cosa verdad a quien voy a a seguir a quien voy a obedecer a mis excusas o a Dios que es lo que aquí nos está diciendo que tengamos mucho cuidado cuando cuando nos rebelamos contra la voluntad de Dios dice que ya fuimos engañados por el pecado ya fuimos engañados por el pecado se podría pensar que cuanto más pecamos estaríamos más conscientes de nuestro pecado pero la Biblia dice que es todo lo contrario de hecho nosotros podemos llegar a creer que el pecado no es pecado no vamos por ahí la sociedad hoy en día de que el pecado no es pecado no lo estamos cada vez más aprobando por la sociedad así vamos y así lo podemos nosotros como cristianos empezar a adoptar en nuestra manera de ver la vida como si el pecado no fuera pecado cuántas situaciones no son así de dos personas que simplemente están viviendo juntos juntos en fornicación y dicen ser cristianos y asisten a una iglesia y adoran al Señor y estudian biblia y todo pero no consideran que están en pecado que no hay nada todo está bien con Dios porque pues vengo a la iglesia y voy tal vez esto y hago esto y lo otro como hay iglesias verdad que ni siquiera les preguntan los dejan pueden cantar en el grupo de coro en alabanza pueden enseñar pueden ser líderes lo que sea no importa pero para Dios importa es a Dios al que estamos ofendiendo porque para Dios el pecado siempre va a ser pecado la fornicación siempre va a ser fornicación el adulterio siempre va a ser adulterio la mentira siempre va a ser mentira todo lo que nosotros hoy en día lo queremos hacer como que no es pecado para Dios sigue siendo pecado y las consecuencias no nos las vamos a poder quitar porque vamos a tener que sufrir las consecuencias por eso Dios trae convicción de pecado verdad que cuando hacemos el mal el trae convicción de pecado nos va a sentir mal nos come y dice pero cada vez que hacemos caso omiso quiere decir que no hacemos caso a ese convencimiento que el Espíritu Santo hizo en nuestra mente en nuestro corazón de que estamos haciendo mal nuestros corazones se vuelven más duros y callosos a la verdad vuelven más duros más callosos cada vez más y más cada vez más y más eso es lo que podemos esperar ¿por qué? porque la voz de Dios se vuelve más y más débil hasta que apenas se puede oír y cuanto más decimos no a Dios más fácil se vuelve volverle a decir no y no y saben que es lo peor que nos dice Romanos capítulo 1 cuando nosotros nos envolvemos en este ciclo de decirle no y no a Dios y nuestro corazón se va endureciendo más y más que llega un momento en que Dios nos abandona dice ahí nos abandona quiere decir que ya hay tanta insensitividad de nuestro corazón que dice me rindo contigo yo ya no voy a poder llegarte a tu corazón porque todavía cuando estabas sensitivo te revelaste lo endureciste y estuve yo traspasando esa insensitividad la estuve traspasando pero ya no puedo ya ya eres una piedra tu corazón está endurecido completamente me rindo dice ahí la Biblia las consecuencias espirituales morales y éticas en la vida de una persona que fue abandonado por Dios tremendo ya no siente culpabilidad ya se convenció se convenció a sí mismo que no tiene nada de malo no tiene nada de malo y eso es lo que nos puede pasar ¿verdad? entonces es lo que el escritor de Hebreos nos está advirtiendo que tengamos mucho cuidado con todo esto porque como sucede con el oído físico lo mismo con nuestros oídos espirituales ¿acaso no se pierde la audición en nuestros oídos físicos? en algunos de ustedes no en mí no más en algunos de ustedes ¿verdad? en algunos de ustedes que están muy sordones ¿verdad? así como se pierde también se pierde el poder auditivo de poder escuchar la voz de Dios que terrible es eso hermanos ya no oí la voz de Dios y puede una persona estar en la iglesia de cuerpo presente cuando hablamos de cuerpo presente es como cuando tenemos un funeral y está aquí el cuerpo presente de una persona sin vida muerto escucha el mensaje que se predicó escucha los testimonios que se están dando acerca de él nada está de cuerpo presente así puede pasarle a una persona que llega a este punto que puede estar de cuerpo presente únicamente nada más eso es todo ¿ok? entonces el mismo sol que derrite el hielo también endurece la arcilla o sea que la misma voz de Dios que nos llama al arrepentimiento y a la fe esa misma voz de Dios puede ser lo que endurezca nuestro corazón si nosotros no respondemos con obediencia no respondemos con obediencia entonces el peligro de rechazar la voz de Dios es que provocamos la ira de Dios ¿verdad? el justo juicio de Dios sobre nuestro pecado y también ¿verdad? este se endurece nuestros corazones se endurece nuestros corazones y la última advertencia consecuencia que nos dice aquí el peligro de rechazar la voz de Dios es que el tiempo se acabará ¿ok? el tiempo se acabará las oportunidades se acabarán ¿ok? el tiempo se acabará ¿qué dice? el peligro de rechazar la voz de Dios es que se acabe el tiempo ¿verdad? que todo lo que compramos caduca tiene su tiempo nosotros también tenemos fecha de caducación ¿está bien? también tenemos fecha de caducación era el momento en que estuvo entonces por eso dice ahí en el verano dice si ustedes oyen hoy su voz no endurezcan el corazón más bien mientras dure ese hoy mientras tengan vida en este día hoy anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado estoy diciendo que en este día no dejes que el pecado te endurezca el corazón y te engaña en este día obedece a Dios hace el compromiso de obedecer a Dios en este día tienes que hacerlo ¿ok? eso es lo que nos está diciendo porque la palabra hoy ahí en la Biblia literalmente hay que decir mientras haya tiempo hay ahorita tiempo para obedecer la palabra de Dios hay ahorita tiempo para hacer lo que el Señor me está diciendo que lo haga hay tiempo ahorita aquí estamos con vida ¿verdad? ahora ¿quién les asegura como luego las personas dicen más adelantito allá más adelante ahorita estoy muy joven ahorita esto ahorita lo otro cualquier excusas que sacamos ¿no? aquí nos está diciendo para la agenda de Dios es hoy para la tuya quién sabe cuándo es que tú tengas en tu agenda el que quieras obedecer a Dios pero en la agenda de Dios es hoy y esa es la agenda que verdaderamente vale ¿ok? porque ¿se acuerdan ustedes el hombre necio que dice la Biblia pero que era rico ahí en el evangelio de Lucas que estaba celebrando su riqueza de ver toda la gran cosecha que tenía y que estaba él dentro de sí estaba él alabándose y estaba planeando y diciendo todo lo que él iba a hacer porque ahora era rico ya tenía todo su futuro asegurado sin embargo Dios intervino fíjense lo que le dice ahí en el capítulo 12-20 le dice esta es una parafrasis de la traducción voice es en inglés pero yo la traduqué entonces Dios interrumpió la conversación del hombre consigo mismo dijo escúseme señor genial pero su tiempo ha llegado esta noche vas a morir ahora ¿quién va a disfrutar de todo lo que has ganado y ahorrado? ¿se fijan? entonces ese día iba a morir ahí después me dices que fue el chiste ¿verdad? no me lo perdí pero ese día que esta persona se estaba jactando de todos sus logros y de todo lo que iba a hacer y el señor le dice mira como eres genial que vivo eres ahora vengo por ti tengo una cita contigo y esta noche te van a sacar con algodoncitos en la nariz y en los oídos van a hacer tu funeral eso es lo que va a pasar entonces ¿qué es lo que pasa hermanos? fíjense debemos de tener cuidado hermano a esto a usted tal vez no se le acaben las excusas y usted ha experimentado eso y puede ser que lo siga experimentando que usted busque excusas por las cuales no obedecer a Dios tal vez no se le acaben las excusas pero se le va a acabar el tiempo se le va a acabar el tiempo no las excusas pero el tiempo sí y qué triste se le acaba el tiempo y usted sin haber obedecido a Dios por eso es que también segunda de Corintios 6 2 dice ahora es el momento de responder a su gracia ahora es el día de salvación ahora ahora no endurecer el corazón sino responder a la gracia de Dios porque hoy es cuando él quiere hacer una obra de gracia en nuestros corazones en nuestras vidas yo no sé que sea lo que usted tenga que entregarle a Dios tal vez usted tiene que entregarle su vida para salvación usted todavía no ha hecho una profesión de fe en Jesucristo como único y suficiente salvador yo no sé o si ya es cristiano no sé usted qué es lo que tiene que confesarle al Señor en cuanto al que es lo que tiene usted que hacer o dejar de hacer que el Señor ha puesto en su corazón y usted ha buscado más excusas de obediencia por eso vamos a tener un tiempo de oración en ese tiempo de oración cada uno individualmente que podamos hacer la oración la confesión que sea pertinente para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra vida vamos a inclinar nuestro rostro vamos a ir a Dios en oración primeramente quiero ayudar a aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador en sus vidas que lo único que han tenido ha sido religión tradición pero verdaderamente nunca han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador para que hoy sea ese día de salvación que hoy no endurezcan su corazón sino que al contrario lo abran para que Cristo pueda venir perdonarlos y limpiarlos de todo pecado pueda venir el Santo Espíritu del Señor a darles el poder para poder seguir a Cristo en obediencia ahí en oración usted si este es su caso que usted necesita entregarle su vida a Cristo para salvación para el perdón de sus pecados ahí vaya en oración y dígale Dios te doy gracias por traerme hasta este día hasta este punto Señor y ahora yo entender que yo necesito experimentar una transformación en mi vida un nuevo nacimiento que Cristo me ofrece para eso vino Él y ahora por fe yo reconozco que soy un pecador que estoy en camino al infierno pero también reconozco que Jesucristo es el único que me puede perdonar y limpiar de todo mi pecado por eso abro las puertas de mi corazón de mi vida yo pido que Jesucristo venga me limpie me haga una nueva persona una nueva criatura lléname con tu presencia con tu santo espíritu para de hoy en adelante poder tener de tu poder para poder vencer el pecado que mora en mí y poderte honrar y glorificar en obediencia siguiendo todos en oración si usted acaba de hacer esta oración porque esta es su caso su situación ahí donde está como señal de que usted hace un compromiso serio de aquí en adelante seguir a Cristo en obediencia como su Señor y Salvador levanta su mano y la baja habrá alguien que hizo esta oración levantando su mano y bajando Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga alguien más que haya hecho este compromiso de entregarle su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador Dios le bendiga habrá alguien más alguien más que lo acaba de hacer Dios le bendiga Dios le bendiga alguien más ahora me dirijo a aquellos que ya han nacido de nuevo que Cristo es su Salvador pero que tal vez han confesado un área rebelde en su vida de desobediencia de falta de fe si usted lo hizo si usted se lo acaba de confesar al Señor si usted acaba de hacer al Señor un compromiso de abandonar ese pecado y seguirlo a Él en obediencia también levante su mano y la baja en señal de que verdaderamente lo ha hecho con compromiso de obedecerle a Él habrá alguien levantando su mano Dios le bendiga hermanos hermanas Dios le bendiga hermanas Dios le bendiga Dios le bendiga hermanas ¿alguien más? ¿alguien más? Dios le bendiga hermanas ¿alguien más? le damos gracias Padre Celestial por este tiempo que nos permitiste estar en tu presencia gracias porque hemos escuchado tu voz Señor y Padre Celestial pedimos para que podamos ser obedientes a lo que tú Señor nos has tocado nos has enseñado nos has impresionado que podamos obedecerlo porque sabemos que ahí es donde está la bendición al oír y obedecer tu palabra gracias te damos Señor por tu gracia tu misericordia por tu paciencia y que podamos honrarte y glorificarte con nuestras vidas Señor te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria amén que podamos oír society y suag y suag y suag